La serie biográfica de Vicente Fernández A través de redes sociales, el actor lanzó un comunicado para anunciar que será él quien le dará vida al cantante en su etapa adulta. A través de su cuenta de Twitter, Jaime Camil escribió un mensaje donde afirmó que este será el reto más grande de su carrera. Él nos mostró las primeras imágenes de cómo estará caracterizado de Vicente Fernández. En esta se puede destacar su gran parecido con el cantante. Algunas personas opinaron que hasta Jaime Camil se parece más a Vicente que ni su propio hijo Alejandro Fernández. Con sus propias palabras iniciando este comunicado, Jaime Camil escribió Interpretar a Vicente Fernández es, sin duda, el reto más grande e importante que se me ha presentado en mi carrera. En mi opinión, Chente es el más grande ídolo de México y el exponente más monumental de la música mexicana en el mundo. Jaime Camil dijo estar muy nervioso y a la vez emocionado por interpretar a un personaje que él mismo afirmó le tiene mucho respeto y admiración. Por esta razón, Jaime Camil dijo que su preparación será muy minuciosa. Esto quiere decir que el actor será muy leal a los hechos reales que vivió en vida el cantante. Jaime Camil es de esos actores que desde hace muchos años atrás tiene una gran amistad con la familia Fernández. Por esta razón, él mencionó que conocerá profundidad la vida del cantante. Él se ha visto en una gran emotividad. Con sus propias palabras se la afirmó. Ir conociendo su vida, sus inicios, sus retos y en general el difícil camino por el que tuvo que pasar para llegar a ser quien es. Me hace respetar más su tenacidad y me ha generado una empatía y conexión emocional muy fuerte con él. Se ha vuelto complicado con tener las lágrimas al leer los guiones, conocer toda su historia y sus inolvidables canciones. Jaime Camil dijo estar 100% consciente de la gran responsabilidad que tiene al representar a este cantante en un proyecto de tal magnitud. Por lo que él espera satisfacer a los admiradores del cantante, así como al propio Vicente Fernández y a su familia. Para concluir su mensaje, Jaime Camil escribió en su Twitter. Si Dios quiere, esperamos que los millones de fans de El Charro de Buen Titán, El Rey de la Música Ranchera, El Ídolo de México, Vicente Fernández, queden con un buen sabor de boca. Jaime Camil, de 48 años de edad, interpretará a Vicente Fernández en su etapa adulta, por lo que se sabe que en esta serie diversos actores se encargarán de personificarlo en sus distintas etapas de la vida. Algunos de los que se han confirmado por parte de Caracol Televisión son Fabricio Serna, Sebastián García y Sebastián Dante, los cuales interpretarán a Vicente Fernández desde sus primeros años de vida hasta su juventud. La serie biográfica tendrá como título El Rey y constará de 36 episodios. Yo no sé, pero estoy segura que te invitaré unas palomitas y un refresco para que podamos ver esta serie juntos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.